Bienvenidos a Sin Impostores, el único medio de noticias amañadas que la FLIP no va a salir a defender. Por eso me tengo que esconder detrás de estas gafas negras. Estas son las casi noticias de la semana. En varias ciudades del país, miles de manifestantes marcharon en contra del gobierno de Gustavo Pérez, pero también en contra de los palestinos, en contra de ellos mismos y en contra del decoro. A diferencia de marchas pasadas, el ESMAD no salió a golpear manifestantes, pues consideraban que el daño cerebral ya estaba hecho. ¿Por qué estás marchando hoy? Ay, qué pena, ¿no? ¿Qué estás marchando? ¿Ora por qué marchas? En una entrevista con la FM, el alcalde Galán afirmó que en Bogotá tenemos tres helicópteros sobrevolando la ciudad para garantizar la seguridad. Ya sea porque descubrieron que los atracadores en Bogotá sufren de sensibilidad auditiva o porque el sonido del helicóptero logra acallar los gritos de socorro de las víctimas y pues si nadie las oye, nuevo crimen. Los bogotanos coinciden en que esta medida de seguridad será tan efectiva como dejar la luz pendida en la casa para que los ladrones crean que hay alguien adentro. Gustavo Bolívar se posicionó como director del Departamento para la Prosperidad Social. Detractores de la derecha y el centro coinciden en que Bolívar no está preparado para el cargo porque es un simple bachiller. ¿Cómo así? ¿Otra vez la derecha y el centro coinciden? No puede ser. ¡Qué sorpresa tan sorprendente! El DPS es una entidad del gobierno encargada de implementar las políticas públicas para la superación de la pobreza y la equidad social. ¿Y quién sabe más de pobreza y equidad social? Un tipo como Gustavo Bolívar, que nació, vivió y superó la pobreza. O un tecnócrata economista de los Andes, que aprendió sobre la pobreza en foros. La respuesta es ninguno, porque la anterior fue una falsa dicotomía, pero pues quería saber qué se siente ser un periodista de la EFM. Gustavo Bolívar se defendió en redes sociales recordando que fue dos veces senador, presidente de la Comisión Económica del Senado y es un empresario exitoso y también inversionista. Por favor, alguien que le diga a Gustavo Bolívar que el problema no es su falta de estudios, el problema es lo que él representa para el promedio del clasista colombiano. Un mechudo izquierdoso y levantado al que se le ve feo el poder. Marchas realizadas el Día Internacional de la Mujer, que buscaban denunciar la discriminación y violencia de género, terminaron, como no, siendo reprimidas por la UMDO, antes conocida como el ESMAD. Me perdonan, pero la UMDO no pega tanto como el ESMAD. O bueno, si pega, igual de duro, pero en términos de branding, no. En mi corazón siempre se llamará el ESMAD. A pesar de esto, y aunque ustedes no lo crean, el alcalde Galán es un gran defensor de las mujeres y de la protesta. Tanto que les mandó el ESMAD a cascarles y así darles más motivos para que sigan protestando. Es más, estaba tan preocupado por ellas, que apenas las vio pintando paredes, les mandó el ESMAD para que así no les faltara el color rojo. Increíble y sorprendentemente, no todos entendieron las buenas intenciones del alcalde Galán, por lo que tuvo que sacar un video explicando lo sucedido. Acá aseguró que los miembros de la policía actuaron de esa manera, porque en terreno consideraron que había un riesgo a su integridad. Claro, el riesgo a tener una. Y pues en este trabajo, estorba. A ver, imágenes que pusieran en riesgo la vida del ESMAD, a ver. No, pero aquí les toca leer mucho y no saben leer, entonces no. Bueno, acá sí entiendo que hayan puesto en riesgo la vida del ESMAD. Yo conozco más de uno que por ella se hace matar. El alcalde Galán agregó que se harán investigaciones para ver si el ESMAD actuó de acuerdo a los protocolos. Ah, no, no, no. Ya pueden quedarse tranquilas que el resultado de las investigaciones lo podrán leer sus nietas. En redes sociales muchos salieron a defender al ESMAD acusando a las mujeres marchantes de vándalas, y ojo con esto, de feminazis. Nuestro equipo buscó evidencia para corroborar la existencia de feminazis, es decir, de mujeres dedicadas a perseguir, encerrar y exterminar sistemáticamente a hombres, pero desafortunada o afortunadamente no logró encontrar nada. Ni un campo de concentración, ni un horno crematorio, ni una fuerza común, nada. Por allá había un bigote de hitter, por ahí, bueno, nada más, nada más. Lo que nos deja con una de dos opciones. O nuestro equipo investigativo no sirve para un carajo y hay que aumentar el desempleo, o los que se refieren a las feministas como feminazis son severas locas que le dan sustito a las mujeres. ¡Ay, no, policía! ¡Esas mujeres están cantando! ¡Ay, se me desapareció el pipí! ¡Ay, no! Finalmente, siendo totalmente sinceros y sensatos, podemos concluir que nada de esto fue culpa del alcalde Galán, sino de las bestias que lo votaron. Suscríbete a este canal para ver este tipo de noticias que solo pasarían como periodismo investigativo en los grupos de Facebook.